PINGUINO RADIO La radio informativa de Magallanes ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Noticias Edición Central Aquí en Pingüino Multimedia para esta jornada ya de día miércoles 27 de noviembre Vamos de inmediato a conocer los titulares Estos son los titulares Aduanas descubre contrabando de celulares y baterías Avaluado en 28 millones de pesos Los artículos fueron detectados en el paso fronterizo San Sebastián Ya es oficial, las 3 horas de Puerto Natales No se realizarán este año La tradicional competencia automovilística para su versión 38 Maneja una opción que se corra en enero Con tu ayuda investigamos mejor Es la campaña que impulsa la policía de investigaciones Que busca detener la violencia y restablecer la paz social Ante hechos delictuales Y ministro de bienes nacionales de visita en Magallanes entregó terrenos Donde se instalará la futura unidad operativa de control de tránsito para Punta Arenas y Puerto Natales Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia Siempre buena música Manténgase en el 95.3 Pingüino Radio 21 horas ya con 18 minutos Y vamos a entrar de inmediato a conocer las informaciones en Noticias Edición Central Y lo adelantamos en los titulares Aguanas descubre contrabando de celulares y baterías Avaluado en 28 millones de pesos Los artículos fueron detectados en el paso fronterizo San Sebastián en Tierra del Fuego Durante esta semana el Servicio Nacional de Aduanas interceptó a un camionero argentino Que intentó ingresar al país un millonario contrabando de celulares y baterías Artículos que escondían el sector de la litera y tablero de la cabina Además de las cajas de herramientas exteriores Un equipo de fiscalizadores de la aduana regional de Punta Arenas Concretó el procedimiento en el paso fronterizo San Sebastián De la región de Magallanes y la Antártica chilena Luego de controlar al conductor de iniciales HWA de 53 años Quien viajaba desde Río Grande con dirección a Río Gallegos Al intentar ingresar en tránsito a Chile Para llegar a su destino final en Argentina La aplicación de perfiles de riesgo por parte de los fiscalizadores aduaneros Dio paso a una revisión más detallada del vehículo Fue así como se descubrió el contrabando de 417 teléfonos marca Motorola Modelo KR40 840 baterías marca LG 530 baterías marca Lenovo Y 400 baterías marca Motorola El cargamento fue avaluado en 28 millones de pesos El director regional suplente de la aduana de Punta Arenas Cristian Merino Explicó los procedimientos Y agregó que se mantendrán este tipo de fiscalizaciones Estos controles permiten proteger las fronteras del país Del ingreso de mercancías de lícito comercio Que al no ser presentada a la aduana Pretenden defraudar la hacienda pública Este es un rol muy importante que ejercen nuestros funcionarios En cada punto fronterizo de control Porque es la forma en que apoyamos el comercio legal El desarrollo económico del país Y del comercio exterior Cabe indicar que este es el segundo procedimiento de este tipo Que se detecta en menos de un mes Siendo el primero de ellos detectado por la aduana argentina En el paso fronterizo integración austral de la región de Magallanes Ya es oficial Las tres horas de Puerto Natales no se realizarán este año La tradicional competencia automovilística para su versión 38 Maneja la opción que se corra en enero Debido al estallido social y el plebiscito municipal Programado para el 15 de diciembre La realización de la versión 38 De las tres horas de Puerto Natales Competencia más veloz del país Y una de las más importantes de la región de Magallanes No se podrá correr este año Primero estaba programada para el 1 y 2 de noviembre Luego reagendada para el 14 y 15 de diciembre Y finalmente se decidió no realizarla este 2019 Es complicado tomar una decisión así Todos sabemos que es una carrera histórica Que era su versión número 38 este año Pero fue temas de coordinación Hay que priorizar la seguridad Tanto del público como de los pilotos Que en este caso no se estaba dando Ya que el camino 4 está imposible Para un auto de carrera es muy complicado Es un circuito muy rápido Muy peligroso Teníamos que tenerlo en óptimas condiciones También se suscitó el tema del plebiscito municipal Que hay el día 15 Entonces para nosotros la decisión fue muy difícil Pero creo que fue la correcta La dirigente manifestó que durante las próximas semanas Trabajarán a full Para ya determinar en qué fecha se realizará la carrera No descartando una opción que se pueda realizar en enero Estamos viendo para poder realizarla en el mes de enero Del próximo año Para que la versión no se pierda La versión número 38 Y vamos a seguir trabajando Para la gente Para el público Y para los pilotos El fundador del club automovilístico Patagonia Sur Humberto Bravo Sobre esta última opción De realizar la competencia en enero Lo ve muy difícil No, no, no Ahora estoy de acuerdo Por el momento no Y no creo que haya tampoco en enero Nos vamos a dejar de encima A toda la gente del turismo Que está bajando el turismo Con el tema del problema internacional que tenemos Le vamos a hacer una zancadilla al turismo Entonces hay que ser respetuosos Con esa parte igual Yo creo que se va a hacer el otro año Hablamos con las autoridades Que están de turno en este momento Y estamos unidos Para poder hacerla el otro año Sin ningún problema Y que no se echen hasta las que horas Es así, es una lástima Porque primera de la historia De los 37 años Nunca se había parado en la carrera Pero fueron los problemas Que hay en este momento A nivel nacional Si no es El resto está todo Aparte la teníamos Los permisos están todos De todos los ministerios Los más de 5.000 asistentes Pilotos Vecinos de Natales Y todos quienes son parte De esta tradicional carrera Tendrán que esperar Para el próximo año Ver la versión 38 De la competencia Que moviliza A toda una ciudad En torno al mundo tuerca Pasamos a otro tema informativo Con tu ayuda Investigamos mejor Es la campaña Que impulsa A la policía De investigaciones Que busca Detener la violencia Y restablecer La paz social Ante hechos delictuales Durante la jornada De estos detectives De la PDI Entregaron volantes Informativos A la comunidad Haciendo un llamado A aportar con antecedentes Respecto de robos Saqueos Y otros delitos Ocurridos en las últimas semanas En torno a los hechos De violencia Que se han registrado Para de esta forma Restablecer la paz social En Magallanes Al igual que como se está haciendo En el resto del país Hoy damos inicio A una campaña institucional Que tiene que ver Con un llamado A la paz social Con un eslogan Que consiste Con tu ayuda Investigamos mejor Es un mecanismo Que ha impuesto La policía De investigaciones O que ha puesto Al servicio De la comunidad A través de 6 números Whatsapp Que tienen como finalidad Que los ciudadanos Y nuestros vecinos Puedan enviar Fotografías Antecedentes O imágenes Relacionadas Con hechos violentos Especialmente Con delitos de robos Saqueos O incendios La intención De esto El prefecto inspector Víctor Arriagada Jefe de la región Policial De Magallanes Expresó Que esta campaña Se suma a la que ya Inició en el resto Del país Y cuya invitación Es a quienes sean Testigos de delitos Que afectan La paz social Entreguen antecedentes Se forma anónima A través de Whatsapp Especialmente habilitado Para este fin Y que tiene como Característica principal Es la reserva Y el anonimato Para quien lo proporciona Y por supuesto Estos antecedentes Van a ser trabajados Por un equipo especializado Y que en más de algún caso Va a apoyar O va a poder permitir Agilizar algunas investigaciones Se informó Que gracias a la ayuda Entregada a la policía De investigaciones A lo largo del país Ya llevan más de 3.500 detenidos 500 procedimientos Y cerca de 2.000 millones De pesos recuperados En especias Recalcándose Que toda la información Entregada por la comunidad Es confidencial Y anónima Ministro de Bienes Nacionales De visita en Magallanes Entregó terreno Donde se instalará La futura unidad Operativa de control De tránsito Para Punta Arenas Y Puerto Natales La actividad De entrega Y recepción De 1.500 metros Cuadrados de terreno Donde se instalará La futura unidad De control de tránsito De Magallanes Y que controlará A las comunas De Punta Arenas Y Puerto Natales Se realizó este martes En la población Gobernador Biel Lugar donde se construirá El edificio Que albergará Este centro Contentos Se mostraron Las autoridades Con esta importante Inversión Que favorecerá Principalmente A la comunidad Debido a los graves Problemas Que genera El alto parque Automotriz En la región La sexta unidad Operativa de control De tránsito De todo el país Se suma a Punta Arenas A las grandes capitales Como Antofagasta Estabal, Paraíso, Santiago Arrancao, Concepción Es una buena noticia Y además nos permite Una segunda cosa valiosa Que es recuperar Este inmueble Que a veces se prestaba Para mal uso Así que es muy bueno También pensando En la comunidad Y en la seguridad De la gente magallana De acuerdo a lo expresado Por el Ministro De Bienes Nacionales De visita en la región Esta primera etapa Corresponde a la entrega Del terreno Luego La Ceremia de Transporte Y Telecomunicaciones Deberá hacer Cierre perimental Para proseguir Con el proceso De la construcción Y habilitación Del edificio Para así En el corto plazo Tener la unidad Operativa de control De tránsito En funcionamiento La región de Magallanes Y específicamente La comuna de Punta Arenas Ha tenido un incremento Notable en su parque Automotriz Por tanto Hay muchos autos Nuevos circulando Pero también Hemos tenido Desgraciadamente Un incremento En los accidentes Y es necesario Desde el punto de vista De la unidad Operativa de control De tránsito Una mejor coordinación De responder de buena manera En caso de que esto ocurra Por su parte La primera autoridad comunal El alcalde Claudio Radonich Se mostró contento Y agradecido Al Consejo Regional De Magallanes Por aprobar los recursos Para esta importante inversión Que permitirá tener Calles seguras Y con un mejor flujo Era fundamental Ya contar con un terreno Para presentar Este cuadro Que ustedes ven Ven atrás Con un edificio Moderno Y ojo Desde nuestra ciudad También vamos a controlar Los semáforos De Puerto Natales Por tanto Toda la región Toda la esquina Con semáforos Van a estar coordinadas Pero también quiero dar Gracias al gobierno Porque somos la sexta ciudad No somos la más grande Pero somos la sexta ciudad Que va a contar Con esta unidad Que es fundamental Para la seguridad vial Y sobre todo Para tener los flujos La primera unidad Operativa de control De tránsito Del país Que de una sola vez Cubre todos los semáforos De una ciudad Generalmente Se comienzan por partes Por secciones Pero este es un proyecto Mucho más ambicioso Eso yo diría Que es lo más ambicioso De las unidades Operativas Contra el tránsito Del país Se informó Que esto permitirá Tener un flujo Más expedito Que no se formen Congestiones vehiculares Y que el total De la inversión Vinculada En la unidad Operativa de tránsito Superará los 5 mil Millones de pesos Cuya base Estará en Punta Arenas Y vía remota A través de fibra óptica Se operará Puerto Natales Unas horas con 28 minutos Llega nuestra primera Pausa comercial Pero al regreso Tendremos más informaciones Espérenos Ya volvemos Compañía que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Con 30 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la Admisión 2020 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Gracias por ver el video pingüino radio la radio informativa de magallanes la radio informativa 21 horas con 32 minutos y ya estamos de regreso en noticias edición central continuamos con las informaciones ENAP anticipa alza de todos los combustibles en 5.9 pesos a partir de este jueves vamos al detalle de la información la empresa nacional del petróleo ENAP anticipó un alza para los precios de todos los combustibles y del gas licuado según detalló en su tradicional informe semanal de acuerdo a la estatal el alza se registra como consecuencia de las variaciones en los indicadores internacionales y el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO de esta forma las benzinas de 93 y 97 octanos como también el diésel y el precio del litro del gas licuado de petróleo GLP aumentará en 5.9 pesos el litro cabe destacar que ENAP no fija los precios de los combustibles sino que estima las variaciones dependiendo de factores económicos internos y externos recordemos además que pese al escenario de crisis social que vive el país y la histórica alza del dólar el precio de los combustibles se había mantenido sin alzas por las últimas semanas debido a una solicitud explícita del Ministerio de Hacienda a la Empresa Nacional del Petróleo pasamos a otra información Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó indicación que reemplaza el ingreso mínimo de 350 mil pesos por 550 mil pesos los diputados de oposición impusieron su mayoría en la instancia modificando lo enviado por el presidente Sebastián Piñera con una propuesta que desde el oficialismo aseguraron es inconstitucional la Comisión de Trabajo con los votos de todos los diputados de la oposición aprobó una indicación con la que se reemplaza el ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos bruto por un sueldo mínimo de 550 mil pesos de esta manera los parlamentarios de la ADC PS PC y Frente Amplio buscan cambiar el proyecto enviado por el presidente Sebastián Piñera en el marco de la agenda social impulsado en medio de la crisis social la iniciativa del mandatario propone la creación de un ingreso mínimo garantizado con subsidio estatal entregándolo a los trabajadores para que puedan pasar del salario mínimo de 301 mil pesos a los 350 mil pesos sin embargo los representantes de oposición presentaron y aprobaron una iniciativa que aumenta el sueldo mínimo de 550 mil pesos determinando que serán los empleadores los que deberán financiarlo mientras que solo establecieron un subsidio estatal para que las pequeñas y medianas empresas puedan costear la diferencia con un aporte fiscal máximo de 177 mil 53 pesos y para eso según dice la indicación aprobada también se reemplaza el guarismo de los 301 mil pesos actuales a 370 mil pesos nos separamos un momento y regresamos con más informaciones y ya tenemos también a nuestra invitada Lilian Riquelme con quien estaremos conversando en breve pingüino radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia de la Patagonia compañía que no se agota la que más se escucha un nombre pingüino radio play centina Buscadores la más potente o la más potente la más potente en las TAG ¡Gracias! Estamos de regreso junto a ustedes nuevamente, ya está junto a nosotros también Lilian Riquelme, Presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Patagonia, ASATUR. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estamos bien, con mucho optimismo de que las cosas van repuntando, van mejorando y nuestra actividad turística pensamos que va a tener un buen término de temporada. ¿A pesar de la situación que se está viviendo actualmente? A pesar de la situación. ¿Han tenido en todo caso cancelación de reservas o no? Mira, las cancelaciones son inevitables. Han habido muchas cancelaciones, ha ido de mayor a menor. En los primeros días de la crisis, por supuesto, el susto fue generalizado en todas partes, las noticias salieron al extranjero y principalmente los chilenos tuvieron mucho temor de poder movilizarse, por lo tanto las cancelaciones de chilenos fueron mayoritarias. Luego vinieron las cancelaciones de extranjeros a través de los portales, pero paulatinamente en la medida que nosotros también hemos ido dando señales de que el turismo es una cosa, yo siempre hablo de la belleza, nosotros tenemos una región que se caracteriza por las bellezas naturales, tenemos ecosistemas increíbles, increíbles, pero te digo increíbles en el mundo. Por lo tanto, yo te hago una pregunta, te invito a París, ¿vamos la próxima semana? ¿Tú me vas a decir que no? No, claro. Vamos, ¿cierto? ¿Te da miedo la chaqueta amarilla? No, para nada. Para nada, ¿verdad? Bueno, vamos a Barcelona entonces. ¿Te da miedo los catalanes? ¿Te da miedo los catalanes? No te da miedo los catalanes. Entonces, a la gente también que está mirándonos desde el otro lado, nos ve exactamente igual que pasa en Barcelona, que pasa en París, que pasa en otras ciudades del mundo, donde los conflictos sociales son la parte fea de la sociedad que se ajusta. Está bien, pero esta será la mentalidad que tienen los turistas cuando ven en este minuto la situación que se vive en Chile. Mira, yo estoy recibiendo en este momento turistas, y te contaba que acabo de venir, de dejar a un grupo con el que fuimos al Estrecho Magallanes a mojarnos los pies, a tocar el agua, incluso se bañaron porque son unos locos. Ellos fueron al centro, tomaron fotografías de cómo están las propiedades, los bancos, qué sé yo, y todo cerrado, clausurado. Entonces, conversamos acerca del problema, quieren saber por qué está sucediendo, qué es lo que dice un grupo, qué dice otro. O sea, hay interés social también por entender qué nos pasa, con mucho respeto. Pero vienen, ¿me entienden? Pero están. Pero también hay que reconocer que se han destruido patrimonios en el país. Absolutamente, absolutamente. Y son precisamente los patrimonios que viene a visitar la gente. No exactamente, porque en el caso de algunas ciudades, de algunas ciudades específicas, el patrimonio está centrado específicamente en la arquitectura. A eso me refiero. Nosotros tenemos una plaza que es maravillosa, que tiene una arquitectura patrimonial espectacular, que esperamos que se mantenga intacta. Los rayados han sido espantosos, pero los rayados también tienen que ver con esa situación interna. Es lo que yo digo, la parte fea. O sea, tenemos la belleza y tenemos la fealdad. La fealdad es nuestra, es de nuestra sociedad, es de nuestros problemas, de nuestro quehacer y los tenemos que resolver. Y los tenemos que resolver aquí, sentados, conversando, discutiendo de qué es lo que quiere un sector, qué quiere el otro. Todos los sectores tienen problemas. Pero en pocas palabras, entonces, la asociación de ustedes no se siente preocupada en este momento. Se siente preocupada, como todos los chilenos estamos preocupados. Pero no por eso dejamos de trabajar. No por eso cada mañana tomamos nuestro trabajo con optimismo y decimos, bien, vamos, vamos que se puede, vamos adelante. O sea, me siento a conversar en los lugares que tengo que conversar, resuelvo los problemas en los lugares que tengo que resolverlos, pero mi trabajo es recibir y ser el mejor anfitrión. Por lo tanto, me preparo cada mañana para que mi establecimiento esté en óptimas condiciones. O sea, un hotel, un restaurante, una agencia de viaje, una empresa de transporte, estamos toda la región puestos en su puesto y preparados con optimismo, ¿me entiendes? Pero está bien, pero por lo general uno trabaja en una empresa para que genere recursos. Claro, por supuesto, por supuesto. Cierto ganancia. Por supuesto. En pocas palabras, esto significa también que si hay una merma, puede significar despido o no necesariamente. A ver. Pueden asumirlo ustedes como asociación y cada uno de los dueños sin necesidad de despedir a nadie. Las asociaciones, la asociación nuestra específicamente, alberga a la hotelería menor, no a la hotelería mayor. La hotelería menor es una hotelería que tiene un número de trabajadores reducido. Y esos trabajadores generalmente son de muy larga data. No son personas que se cambian y que van pasando. Por lo tanto, es muy difícil que una empresa pequeña despida a sus trabajadores porque hay un vínculo. Porque tú sabes con quién estás trabajando, sabes que esa persona tiene una familia, tiene hijos. Pero descarta la posibilidad de despedir a gente. Hasta ahora nosotros no hemos despedido a nadie. Estamos todos con nuestros trabajadores. Las empresas más grandes han despedido gente porque obviamente el volumen de sus ventas, y no lo hacen por maldad, sino por maldad. Lo hacen porque hay una realidad. Imagínate un hotel que tiene 200 habitaciones y que tiene 50 camareras. Voy a poner un ejemplo hipotético, pero 50 camareras y le baja la mitad. Obviamente que no puede sostener el número de trabajadores y va a tener que reducir. Pero la hotelería menor es diferente. Tiene otra realidad. Totalmente distinta. Y en ese sentido nosotros nos hemos mantenido de alguna manera confiados en que el trabajo que estamos haciendo, las autoridades locales de economía, de turismo, y esperamos que en la próxima reunión que viene ahora el día sábado con la subsecretaria de turismo y viene la directora también, tengamos algunos acuerdos de cómo comunicarle afuera de Chile que estamos trabajando en nuestros puestos y que pueden venir porque los problemas sociales están en todas partes. Y tienen que solucionarse. Dos temas que son antes de que nos terminemos, ya no están pidiendo el tiempo, pero me gustaría saber la primera. Respecto a lo que es la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó hoy día la indicación que reemplaza el ingreso mínimo de 350 por 550 mil pesos. ¿Les afectará a ustedes como empresa pequeña? Yo voy a decir algo que me van a tirar unos tomates, pero no importa. Las empresas pequeñas no pagan hace muchos años 350 mil pesos. ¿Me entiendes? Entonces no es mucho lo que va a cambiar. Para nosotros no va a cambiar tanto porque nosotros ya hemos subido esos sueldos hace tiempo. Claro, tal cual, como yo te digo, hay una relación más directa. Entonces tú sabes que la persona que trabaja contigo no vive con 350 mil pesos, por lo tanto no le pagas 350 mil pesos. Entonces cuando se dice, bueno, hay que subirlo a 500, bueno, o sea, a mí no me va a cambiar nada. ¿Y finalmente la situación? ¿Dónde va a cambiar? En las empresas que son del retail, en las empresas grandes, en la administración pública, en los hospitales donde hay, no sé, 200, 300 personas y el presupuesto se va a extender mucho más. Pero hay que entender que hay realidades y realidades. Nosotros tenemos otra realidad que es una realidad más directa. Por eso somos pequeñas empresas. Y por eso que las pequeñas empresas, fíjate lo que te voy a decir, del total de las ventas del país, del total de las ventas del país, la pequeña empresa solo vende el 15%. El resto lo vende el retail. Entonces nosotros vendemos un poco y tenemos muchos trabajadores. Somos casi un millón de empresas pequeñas en el país. Y un millón de empresas pequeñas, ¿cuántos trabajos dan para atrás? ¿Cuántos millones dan? ¿Y cuántas personas en el contexto de familia finalmente resuelven los problemas económicos? Entonces la pequeña empresa es la que hace más esfuerzo por sus trabajadores. Mucho más que las grandes empresas. La grande empresa es la que va a descontarte el minuto, la hora, etc. Eso lo sabemos. Queremos agradecer su visita a los estudios de Pingüino. Gracias a ustedes. Estábamos conversando con Lilian Riquelme, Presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Patagonia, ASATUR. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Comerciales y estamos a su servicio. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. 21 horas con 48 minutos. Ahora vamos al comentario del día junto al obispo evangélico, David Payán. Hola, muy buenas noches. Hoy quiero partir una vez más reprochando todo el vandalismo que está sucediendo, sobre todo en el centro de nuestro país y tenemos que hacerlo de una manera tajante. No es posible tolerar más lo que está ocurriendo porque esto es robo, saqueo, violencia innecesaria. Hoy ya no es tiempo de hablar de tolerancia. Es tiempo de hablar y vivir el respeto. Es tiempo de refundar el respeto como un valor humano y social. Respeto es aquella consideración acompañada con cierto reconocimiento y sumisión con que se trata a una persona. El respeto es lo que le da dignidad, el reconocimiento de dignidad y, por cierto, entonces ahí aparece recién el concepto tolerar. El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente también a tener veneración, aprecio, reconocimiento a una persona o a una cosa, solo por ser persona en este caso. La palabra proviene del latín que llama, que, perdón, etimológicamente nos quiere decir atención, consideración. Significa mirar de nuevo, o sea que cuando usted respeta está mirando dos veces. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber y aprender a respetar. Y al comprender entonces a la otra persona el valor de sus intereses y necesidades, este sentido, el respeto, se debe de forma mutua, solo porque tú naces con la necesidad de recibir y de dar este valor. La palabra respeto, vuelvo a decir, es una acción de volver a mirar, o de mirar atrás, de considerar, de poner atención. El respeto es reconocer el derecho ajeno, es reconocimiento, atención o deferencia que se le debe a las personas. El respeto es una condición, y es una condición sine qua non. Esto significa, sin lo cual no, para saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad. El valor del respeto está basado en la ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar y actuar de otras que pueden ser distintas. También trata con sumo cuidado todo aquello que nos rodea. ¿Por qué estoy hablando del respeto? Porque últimamente nos asociaron a cada uno de nosotros, a través de un largo proceso y yo a veces digo un proceso muy bien programado, que la tolerancia era un valor. Pero ¿sabes qué? Sin respeto no existe tolerancia. Porque si tenemos que definir y buscar el significado de lo que significa tolerar, tolerar significa sufrir o llevar con paciencia. Me gustó este significado, resistir, soportar, especialmente cuando se trata de un alimento o de una medicina. Eso es tolerancia. Entonces, quiero terminar diciendo lo siguiente. Un pensador dijo que no podemos tolerar todo. No podemos las naciones, los gobiernos, deben saber cultivar que hay un cierto grado de tolerancia. No todo se puede tolerar. Y ahora termino con un pensamiento que dice lo siguiente. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad. Y estos serán perpetuas como un fruto. Estas son las palabras escritas por Isaías, más conocido como el profeta. Nos encontramos la próxima semana. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. ¡Gracias! 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 21 horas con 54 minutos hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central agradecemos su sintonía y lo dejamos invitado para mañana a partir de las 7 de la mañana junto a Jorge Gómez en Noticias AM gracias por su sintonía que tengan un reparador descanso y siga en nuestra programación ya viene algo entretenido muchas gracias 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes y estamos a su servicio presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Casa deね ¡Gasta la próxima! ¡GaП! ¡Ga! 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 ¡Ga!